Hola, 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 bienvenidos una vez más, esta vez a la Mancos League. Mancos League en la que estoy jugando con Goblins. Tengo un equipo de Goblins que, bueno, pues tengo un señor que mueve más. No me acuerdo, hace muchos meses ya que no jugamos esta competición. Tengo los dos trolls con defensa y luego tengo un tío con motosierra. Este es el único que tengo en el equipo que tiene arma secreta. Y luego hay... voy a tener un Goblin extra, o sea, voy a tener TV-1000. Y juego contra un equipo de Bretonnia que no tiene... va a tener 1160. No tiene líneas y tiene unos caballeros bastante pocholos, pero bueno. Así que, bueno, vamos a darle. Vale, él ahora va a pillarse con sus tres... Jugamos en mi casa, así que tengo el... ¿cómo se llama? El altar de Nufle. Así que voy a tener 160. Voy a poder pillar dos estrellas y quizás el Soborma, ¿no? O sea, el tío de la bola. Ni me acuerdo de qué jugadores había aquí, pero bueno. Vale, yo tengo esto, 160, ¿no? Entonces, el tío de la bola. ¿Dónde estás? El fanático es el tío de la bola. No, no. Jugador estrella, por favor. Eso. Jugador estrella... Fungus. Le compro. ¿Y quién más? Sus líneas tienen agilidad dos, pero yo creo que el... Pues que motosierra tengo una ya. Ay, 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 ay. Podría... Bueno, tengo que pillar un Soborno, yo creo. Nobla es un poco caro. Voy a pillarme a este. Y dos Sobornos. Pillo un Soborno. Otro Soborno. Esa es. Muy bien. Muy bien. Venga. Tengo 13 jugadores y tengo dos Sobornos. A ver si el... El tío mío de la motosierra... Bueno, alguno de estos. A ver si aguantan para la segunda parte. ¿Quiero empezar yo pegando? ¿Quiero empezar...? Sí, igual sí, ¿no? Igual quiero empezar yo. Voy a intentar pegar pronto porque él tiene hace jugadores. Entonces, si le hago bajas, me va a poner líneas. Si le hago bajas... Mira, estamos en la tumba de Yuchiwan. Ahí están mis... Mis ma... Es que está este señor. La estrella. Este que tira bombas, pero bueno, que también, más que nada, es por 10.000. Es un cuerpo. O sea, que... Está muy bien. Sus caballeros, sus caballeros. Todos tienen una habilidad. Y luego... Sus peleadores, ninguno tiene. Vale, empiezo defendiendo. Ay, siempre me pasa que la cámara no es la que me gusta a mí que esté por defecto. Bueno. Él tiene... No lo voy a dejar que me pegue a los trolls. Porque si no, le saco ahora, ¿no? Este viene de aquí. Solo tengo un... Cornalero. No sé si el del pogo es menester que salga ahora o no, ¿no? Porque igual es mejor que no salga. No, esto es... Claro, quiero que estén aquí adelante. Eso es. Pues algo así. Me parece que está bien. Este señor, ¿cuánto mueve? Este señor, ¿qué hacía? 6, 2, 3, 7 y tira la bola, ¿no? Esto es mejor que esté en el medio. Sí. Sí, andar tirando bolazos. Mejor que esté ahí, sí. Y este lo voy a poner aquí atrás. Así si persigue, pues... Bueno, el bleach lo haré con la motosierra. Eso es. Luego aquí tengo esto. Sí, vamos a ver. 0, 0. 3 y 0, vale. Algo así voy a hacer. Un setup un poco raro, pero bueno. La idea es... Que no persiga, ¿no? Básicamente. Ahora él coloca en ataque. Ahora él coloca en ataque. Es un poco asimétrico, pero bueno. El tema es que no persiga. Que no quiera perseguir. Luego tengo los trolls. El goblin ha quedado un poco aislado, pero bueno. ¿Es posible que sea algún troll el que haga el bleach? Ahora hay que ver. Igual tenía que haber sacado el pogo y... Bueno, no sé. El de la motosierra. Mira, un reroll extra la tengo yo. No me acuerdo nada de cómo ir con este equipo. A ver, este es un blocker. Vale, los blockers tienen... Bien, está muy bien porque los blockers no tienen habilidades. Y mueven 7. Eso es. Tienen a atrapar también. Así que tengo que tener cuidado. Este es muy peligroso porque tiene placaje defensivo. Bueno, o sea, este es el que puede pegar tortas... Uy, sí que llega, sí. Funciona. Lo he planteado bien porque la verdad es que pensaba que no llegaba. Estos dos probablemente tenían que haber estado a estos lados. Les he puesto aquí para tener asegurado que tengo alguien con el troll o los trolls, pero nada, tenían que haber estado aquí a los lados para proteger un poco a la motosierra. Y para que no se escape, porque como lo ha puesto tan... Si me hubiera salido defensa perfecta, se la podía haber liado parda, porque los ha puesto aquí. Pero al haberlos puesto ahí y no ha salido defensa perfecta, puede avanzar un montón. Así que... A ver, a ver... Voy a un bleacher con... Manos seguros. No creo que haga un pase. Sí. Bueno, sí. Pasar no tiene, ¿no? Vale, por eso. Si este llega a hacer un pase. Voy a haber puesto algún troll ahí en el medio, la verdad. Bueno, yo hubiera puesto un troll con la defensa. Bueno, de hecho, los dos trolls con la defensa. Y hubiera evitado que... Claro, claro, que tienen defensa mis trolls. No me estoy dando cuenta. Bueno, mira, me pone ahí... Sí que se expone a... Yo no creo que persiga. Ah, pues sí, sí persigue. Oh, vale. Vale. Entiendo el acto. Entonces, este se levanta. Este viene por aquí. Y eso me da... Tres dados. En este. Ah, claro. No puedo perseguirles. Vale. La armadura es siete. Pero no le pasa nada. Vale, vale. A ver... Luego aquí ahora... Tengo un dado. Se lo voy a levantar también. A ver qué pasa con eso. Entonces, no saqué un uno. Todo va bien. Se saqué un uno. Pues risas. ¿Qué he sacado? Nada. Bueno, es un gozo en un pozo. Sí, efectivamente. Este viene por aquí. Este viene por aquí. Va a tener que pegar aquí. Bueno, no es que tenga que, pero bueno. Usa Fend. Tampoco le pasa nada. Vale, pasa armadura, pero no le pasa nada al señor. Aquí tengo dos dados. Es un solitario y este puede salir esquivando. Lo primero... Quiero ir con este, quizás. ¿Hasta dónde podría llegar? Este podría llegar muy lejos. Con una simple esquiva. A ver si llega. A ver si esquivo. Esquivo. Vale, ahora voy a hacer esto. Este otro lado 80 euros. Vale, desplazado. No lo voy a perseguir. Bueno, no. Quiero decir, no me va a dejar que le persiga. Y ahora... No he gastado la esquiva. No he gastado. Basto reroll aquí. Si es menester. Se mueve 7, así que tampoco. Este mueve más. No me queda nadie por mover. Así que va. Aquí dejo el turno. Vale. No sé por qué ha querido marcar tan rápido. Ahora sí tenía posibilidad de él. Y no sé por qué no ha querido pegar con este también. Podría haber puesto aquí a este. Y ahora venía. Este turno del glitch va a ir con la motosierra. Quiero pegar a la motosierra. Vale. Se va al suelo. Ahora sí que se irá fuera del campo, imagino. Ahora sí. Ahora sí. Pues... Vale. Si es que tampoco creo que la motosierra sea tan relevante en este partido en concreto. Porque no tiene el... Me evito un soborno que tengo que hacer, ¿no? O sea... Podría gastar el médico y tal, pero yo creo que no es tan... Pero bueno. Hubiera sido mejor que hubiera sido otro. El que hubiera tenido, pero es el que estaba... Es el que estaba ahí para poder hacer cosas. Así que... Lo que no sé ahora es cómo voy a salir de aquí. Pero bueno. Tengo que hacer un glitch con un troll a este. Vale. A ver qué pasa. En alguna sacaré un 1 y la liaré pardísima. Pero bueno. ¡Hostia! Lo ha interceptado, tú. Hostia, pues pierdo turno con esto. Siempre me da liar. Un bombardero. Tenía que haber hecho la jugada normal y luego la bomba al final del todo. Siempre lo digo. Pero bueno. Vale. Uy, ahora viene el golpe portífero. Tengo suerte. Tenía suerte. No sé por qué no ha gastado el rol ahí, ¿verdad? Ahora voy a necesitar hacer... Mil historias. Claro que el glitch lo sigue teniendo. Sí, sí, sí. De todos modos no sé por qué está empeñado. O sea, ahora la he cagado bastante. Pero bueno, podía haber salido esquivando. Si hubiera hecho lo que tenía que hacer. Hago aquí glitch. Pongo el ogro. Pongo los goblins. Y hubiera venido con este. Y podía haber hecho un pase a un goblin. Que era lo que tenía que haber hecho. Y se lo hubiera podido liar, la verdad. Ahora me da pena no haberlo hecho. Pero bueno. Siempre el tío de la bomba... Ha interceptado, ¿eh? Lo que ha hecho ha sido interceptar. Vale. Este es el que tiene pelea. Los dos al suelo, me imagino. Vale. Es tentador siempre el... El no hacer los dos al suelo. No sé por qué quiere marcar tan rápido, tío. No lo sé. A ver, a ver... Quería... Ah, lo quería hacer por estos. Voy a gastar una. Para mantener a este. ¿Ve? Vaya. Pues sí que la iba a haber gastado para mantener a ese. Pero bueno. Vale. Pues nada. Ya tengo los dos fuera. Ahora son 11 jugadores míos. Vale, vale. Así que iba a haber gastado una para ese. Y luego gastaba otra para este al final de la primera parte. Pero bueno, claro. Si marco antes... Bueno. El de la bola me interesa más. Si la botosierra ha sido un poco pena, la verdad. Pero bueno. A ver. Tengo una torta a tres dados. Tengo una torta a tres dados. Tengo una torta a tres dados. De hecho, le voy a poner más hacia aquí. Eso es. Luego este viene por aquí. Y este viene por aquí. Eso es. Vaya. Bueno. Perdemos turno los dos. Ah, vale. Y esto es poco fiable. Bueno, él no llega con nadie. Vale. Uy, vale. Uno menos. Se ve bien, bien, bien. Vale. Uy, este no piensa. Suelo. Eso, afuera también. Hostia, al no haber pensado, aquí solo tengo... No tengo dos datos ya, ¿vale? Vale. Pues... Este viene por aquí. Este viene por aquí. Este viene aquí. Y... El bleach no lo he hecho. No sé si voy a poder hacerlo, la verdad. Vale, ya se cae al suelo. Este viene por aquí. Y este viene por aquí. Y aquí gasto el reroll. Gol. Qué clásico que no coge al balón del suelo con... Ay. Bueno. Si el siguiente turno lo cojo y avanzo, no pasa nada. Pero bueno, voy a tener que avanzar hacia atrás. Voy a tener que mover jugadores hacia atrás. No sé si va a querer pegarle. Si quiere pegarle, le tiene que pegar con una valla, es claro. Igual quiere pegar al goblin del... No. Es una tirada. Tres o más. Vale. Le funciona, le tumba y se lo quita del medio. Vale. Y las arallas son muy buenas. Ese es el problema que tenía... Lo... Jugar contra Bretonias es eso, que el... No le he podido proteger mucho porque los trolls no pueden perseguir. Y... Si con los trolls pudiese perseguir, sería más fácil protegerle, ¿no? Pero bueno. Pero voy a necesitar... El clima hacia atrás con el equipo. Qué pena. Lo del perder un turno es bastante significativo. Bueno, lo primero ha sido mi... Y siempre pasa lo mismo con el bombardero. Siempre... Siempre la lío parda con el... Bombardero este. Bueno, vamos a ver. Esto vendría por aquí, ¿no? Lo puedo poner ahí. Y... Lo voy a poner aquí. Este... A ver si este funciona. A ver este otro troll si funciona. Si que funciona. Muy bien. Bien. Necesito que esté entretenido. Es problema de mantenerme que ir tan lejos, pero bueno. Esto no está bien planteado, ¿no? Porque ahora... No, esto no está bien planteado. Por aquí... Y este sí que tiene que salir. ¿De dónde le quiero llevar? ¿Quiero que vaya hacia arriba o quiero que vaya hacia atrás? Está ahí detrás, esperando. Es que va todo, macho. Podría hacer... Podría hacer bleach al troll. Y no hay mucho que pueda hacer al respecto, la verdad. Este... Bueno, lo que pasa es que no sabía si iba a poder sacar jugadores. Este está bien aquí, pero bueno. No, no. La pelota, la... ¿Cómo? Hostia, ¿qué dices? ¿Qué liada, tío? Esto... Es que hace mucho que el juego... Joder, ¿qué he hecho, entonces? Si esto... En principio... Joder, ¿qué he hecho, tío? ¿Qué he hecho? Era... La jugada era coger la bola y ponerme aquí. Pero entiendo que le he dado aquí... No le he dado a coger la bola. Le he dado aquí directamente. Qué mal. Qué mal. Bueno, pues... A ver si empato. A ver si no me lo quita. A ver si empato porque ya a marcar no voy a marcar. Pues esto la razón, sí. La verdad es que no... Estaba pensando todo lo demás y ni me he dado cuenta. Joder. Bueno. No estoy, no estoy a lo que sea. La verdad es que... Ay, sí, lo digo siempre, pero bueno. No estoy ahora... Estoy en una época ahora que no estoy a estas cosas mucho, la verdad. O sea, no tengo... Siempre ando como... Ay, tengo que jugar ahora y tal. Y bueno. Estoy jugando muy mal últimamente. La verdad es que... Esta liga yo creo que si hay otra edición de esta, me quitaré. Seguiré en la piratilla. Pero no tengo tiempo para... A ver, luego hago estas cagadas porque vengo con mucha prisa. Bueno. En fin. Sí, sí, tienes razón. No he pillado la bola. No sé qué ha sido eso, tío, la verdad. Pero bueno. Qué desastre. En fin. Qué desastre. Pues... Pues... Sí, es un problema, sí. A ver si puede este hacer el... Bleach. A ver si este viene por aquí. Primero se mueve. Vale. Puedo traer gente para hacer tres dados. Pero entonces no tengo... No, la verdad es que no puedo. Pues voy a hacer esto. A ver qué pasa. A ver si funciona. Funciona. Tengo que hacer un sprint. Lo tumba. Vale, pues me viene bastante bien. Que haga eso. Lo va a perseguir. El problema es que aquí este tiene placaje defensivo. Claro que es el... Ahí. Este lo tenía que haber puesto entonces para el otro lado. Vale. 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 Este va a tener que venir esquivando. Para cubrir a ese. Este viene por aquí. ¡Pepa! A ver. A ver. A coger el balón a treces. Y hacer un sprint a doces. Qué clásico de todos modos, eh. Que a tres o más gasto re-roll si no la cojo. Qué clásico en mis equipos, tío. Qué pasada. Es un clásico esto, tío. Se me pasaba... Siempre que juego con agilidad tres. Porque con la agilidad cuatro veces también. Tardo mil turnos en coger el balón del suelo. Lo que pasa es que, bueno, pues he perdido el turno anterior, ¿no? Para poderlo hacer. Bueno, bueno, bueno. Qué liada. Pues ahora sin más hace blitz. Lo cogerá y marcará el 2-0. Y ya está, ¿no? Bueno, pues a ver si por lo veros... El partido va rápido. ¿Es ese blitz ahí? Y ahora se ha trabado él, ¿no? Bueno, ahora entiendo que quiere salir esquivando con este. 5, 6, 7. Se mueve los 7, de hecho. O sea, sale esquivando, coge a treces y... Una liga que jugué con caos fue brutal. Que hubo un montón de partidos. Nunca cogía el balón a la primera. Siempre usaba re-rolls y aún así. Yo había partidos que tardaba tres turnos y no cogía el balón del suelo. Gastaba tres re-rolls y no cogía el balón del suelo. Era la hostia. Le tengo pánico a coger el balón del suelo a tres o más porque nunca me funciona. Bueno. Qué desastre. Que ahora es tan fácil como venir. Tiene el re-rolls, coge a tres o más, esquiva a dos o más y ya está. A cuatro o más. No tengo ahí el susto, pero... A cuatro o más él lo coge. El diving tackle... Lo que pasa es que creo que ahora la segunda no se aplica, ¿no? O sea, creo que... Ah, mira, pues sí. Sí se aplica, sí. Bueno, pues ha estado bien puesto. A ver a dónde va el balón ahora. Qué locura, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el que tiene posibilidades ahí de... De coger el balón va a ser más el que yo, ¿no? Pero bueno. A ver. Aquí va a tener una torta interesante. Y eso me va a liberar... Se me va a liberar gente. Este se va a levantar. Este va a ir aquí. A ver, está tratando a tres dados. ¿Qué ocurre con ella? Desplazamiento sin más. Vale. Y con este tenía esquivar, sí. Sí tengo esquivar, sí. A ver si este viene. No, porque de ahí llegar no llega. Así que va. Este va, sobre todo, a implantar que estos no lleguen y tal. Pero bueno. Este tenía que haber venido al otro lado. Estoy pensando. Pero bueno. Este es el que va a hacer bleach. Supongo que es el que se caerá. No, lo estoy esquivando todo, tío. La verdad es que luego coger el balón es imposible. Pero las esquivas son brutales. Te vas para allá. Y yo te persigo. Lo podría coger. Este es un blocker. Y con este puedo salir. Hasta donde llega. No he gastado reroll aún. Venga, lo voy a coger. Bien. Lo coge. Este tiene que hacer una esquiva. Reroll. Vale. Bueno, es un poco... Si llegar no llego con nadie, ¿no? Pero bueno. Con este podría llegar a llegar. Y el troll tiene que haber puesto aquí al otro lado. Pero bueno. Bueno, este se tiene que ir. Eso está claro. O sea que a este no se le puede lanzar. Que es el problema. Nada. Llegar no llegó con nadie. Pero bueno. A ver si este llega para allá. Joder. Lo esquivo todo, ¿eh? Qué pasada. Bueno. Bueno, tiene pinta de que él no marca, por lo menos. Joder, coliñón. Qué liada he montado, ¿eh? Con el recogedor. Qué barbaridad. A ver. Tengo ganas de llegar al Blue Ball 3. A ver si... A ver si para cuando salga tengo más tiempo. O sea... Ahora es... Bueno, pues hoy he tenido una hija. Tiene ya... Justo ha cumplido un año. Pero... Buah, tío. Qué locura. O sea, no sé si tú tienes hijos o no. Pero vamos. Lo que yo me podía imaginar que era tener un niño. Y el tiempo que te quita y tal. Y eso. Bueno. Será la punta del iceberg. ¿Sabes? O sea, es una locura. Entonces no tengo tiempo para estas cosas. Y... Y... Guau. Entonces... Tengo ganas de saber si... Tiene solo un año. Pero bueno. Si empieza a ser un poco más independiente. Podemos tener más tiempo. Puedo jugar más. Y cuando salga el Blue Ball 3. Pues a ver si... Para esa época. Allá para dentro de cuatro años que saldrá. En principio, en febrero, ¿no? Parece. A ver si para entonces me lo puedo montar mejor. Y puedo... Puedo practicar un poco, tío. Porque... Qué locura. Vale. Y se va a meter ahí. Va a tener un apoyo. Y yo voy a tener un apoyo también. O sea, si usa las agallas va a ser a un dado. Tiene que quitar el apoyo con otro jugador. Yo la verdad es que a los que quiero pegar es a los... A las líneas que tiene la armadura 7. Ya me he quitado uno. Otro se ha ido fuera. A ver si... A ver si no vuelve. El Bleach en realidad es al... A este Goblin. Porque es la última esperanza de marcar, ¿no? O sea, realmente... Max Power intentar hacer un pase. Hostia, si estaba este ahí. Que si bien lo he visto antes y se me había olvidado que existía ya, tío. Este es su último turno. Mal hecho, ¿no? A ver, yo marcar no tengo opciones de marcar ahora. Entonces me está poniendo gente para que les pegue. Pues les pegaré, ¿eh? No tengas duda. El Goblin, ¿verdad? Sí. Persigues. Hombre, tienes que perseguir. Si no persigues, no te vale de nada. Si hubiera perseguido, me hubiera obligado a esquivar para poder habilitar al troll. Vamos a ver. Aquí tengo uno con armadura 7. ¿Dónde voy a ir? Bitch. Me parece que va a ir a otro lado el Blitz, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, vamos a pegar a este señor. A ver qué ocurre. Bueno, ya. Primero vamos a pegar a este señor, ¿no? Que es el que tiene armadura 7. Vale. Ahora vamos a pegar a este otro señor. Tampoco. Vale, ¿cómo está? Entonces, ¿qué tortas tengo? Aquí este va un dado. Aquí tengo dos en contra porque está este ahí. Aquí hay apoyos por todas partes. Esto es un dado. ¿Cómo podría hacer que esto fuesen... No podría venir aquí y poner a este, ¿no? Quiero pegar al de golpe mortífero con placar. Entonces, ¿cómo lo hago? Tiene mala solución, ¿no? Esto es uno. Bueno, por mucho que lo mire, va a seguir siendo uno. Este viene aquí. No, no funciona. A ver si esquiva. Tres o más. No, es este el que... Ah, sí. Ahora aquí tengo dos. Y de hecho este va a ser el bleach, yo creo. Vaya. Bueno. Sí, lo voy a perseguir para volverle a pegar. Esos empujones me están saliendo ahora. A ver. Aquí... Nada. Sigo teniendo muy poca chicha. Si este viene... Nada. Vale. Me hubiera gustado pegar más, pero yo creo que voy a hacer esto así. Voy a pegar. Voy a ver si... Vale. Se cayó. Pues no pasa nada. Voy a pegar bien. A ver si no sale su inconsciente... Ahí tengo un inconsciente también. Hostia, sí. De hecho, es un medicín de importante. O sea que muy bien. El suyo sale también. Vale. Pues a ver, a ver... El tema del tío de la bola es que tienes que mover. No puedes no mover. Sí, 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 sí. Abusa el bribe. Que puede fallar el bribe, eh. Vale. Tiene uno... Un despliegue que no me ha disgustado, la verdad, eh. Pero bueno. Sigo teniendo mis 11. Lo voy a volver a hacer así. Sí, yo creo. Igual voy así. Igual ahí. Igual es aquí donde le quiero tener. Que pegue a esta gente. Venga. Coca. Ah, este es mío, ¿no? Bueno. Pues aquí hay una torta de saldos dados. Vale. El de la bola de la BSE. Sale KO. Bueno. Tengo un turnito. Tengo un turnito. Tengo que ir pa'lante primero. Venga, esto. Un poco aleatorio empezar así, pero bueno. Uy, 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 uy. Uy, uy. Bueno. Ahí tendría un dado. Este tiene que ser, ¿no? Le tumbo. Y ahora le pasa armadura. Este lo voy a traer ahí. Este viene por aquí. Estoy centrándome mucho probablemente en estas tortas. Una pena lo de que este señor se haya caído, pero bueno. A ver. Ahora que no se me caiga a mí el mío. A ver, aquí tengo tres dados. Lo he hecho por allá. Y lo voy a perseguir. Sí. ¿Por qué? Vale. Pues ahora... Él no llega del todo con nadie. Pues puedo jugar con eso, ¿no? Pues... A ver. Los rerolls. Están para esto. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí lo coge. Eh... Vale. Como no llega con nadie. No me voy a liar mucho la cabeza. Tiene mucha vía fácil por ahí. Me quito a esto. Venga. Ahí va la cosa. Un poco la idea es que si no puede hacer bleach aquí y entonces meterse por el medio, ¿no? O sea, ahora se puede meter por el medio, pero va a tener que hacer varias esquivas para hacer eso. Entonces, bueno. Y... Este no es el que tiene tal. Bien. Regrito el sitio. Eso es. No. 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 Se queda... Vale. Como tiene agilidad 2, le deja trabado. Vale. Vale. Quiere hacer la misma jugada de antes. Y luego va a salir. Me lo tumbará. Me vuelvo a quedar sin tío con la bola. Las agallas muy buenas, tío. Tiene el riesgo de que si no te sale, si no te funcionan las agallas, te puedes caer tú. Pero bueno. Bueno, también he jugado alguna partida que el tío de la bola es incapaz de hacer nada contra él. Incluso teniendo agallas en el equipo. Pero no es el caso de hoy. Este señor viene por aquí. Este... Necesitaría dos apoyos para tener un dado. Este va a llegar aquí. Un poco raro todo esto, ¿verdad? Aquí voy a pegar ahí. Este va a querer salir y este que mueve 7, ¿dónde se va a querer poner? Probablemente aquí, ¿no? Por si tiene ideas raras de quererse meter. Aquí no lo voy a querer. ¡Oh, no! Estoy por intentar gastar. Voy a gastar uno, sí. Me ha funcionado. Vale, me he tumbado. A veces hay que... A ver si este sale. Sale. Vale, pues habiendo salido, ahora este lo tengo más... Un poco más libre para hacer cosas. No, porque hay que estar ahí. Puede venir. Quererse meter por ahí. Bueno, no sé. No estoy muy contento con la disposición, pero bueno. Así se queda. Es que no me quiero... Meter demasiado en un hueco, ¿no? Porque entonces... Me va a costar muchísimo avanzar, ¿no? Y ya está. No. 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 No sé si vienen a poner gente en contacto, quieras que no. A ver si es un goblin que no se escapa. ¿Quién es ahí? Desplazado. ¿Y no que perseguirá? No sé si haré yo el bleach ahí ahora. Posible que sí, ¿no? Si lo tumbo, de hecho luego tengo tres. Tengo dados aquí. Entonces es un buen... Hubo el bleach. Sería mejor si fuese... Con más dados. Lo que voy a traer ahí, a este señor. Ah, pensé que este es el solitario. Darle... Tengo reroll para esto, si hiciese falta. Aquí se va a quedar. Tengo dos dados. Podría traerle aquí... Incluso podría pegar a este a dos dados también. A ver qué pasa con este otro. Que no se caiga. Ahora... Uy... Vale. Pues eso es un problema, ¿eh? Que ese no haya funcionado. Es un auténtico problema, ¿sí? ¿No? A ver... ahora tiene, necesito que escribe se cayó pues ahora tengo un problema muy gordo tengo un problema muy serio justo ese necesitaba he esquivado un montón este partido ahora tiene vía libre podría haberlo hecho con otro pero como tiene, este es el de Agilea 4 le quería poner a este, justo ahí este otro, bueno, el que podía haber puesto aquí aún así entonces me hubiera quedado libre por arriba, o sea que tampoco es cubrir uno o cubrir otro no ha hecho Bleach se lo ha olvidado el Bleach ¿con quién va a hacer el Bleach? uy, qué curioso este sigue sin moverse la verdad es que está aquí con este fondo y cuesta distinguirle, la verdad pero tengo que acordarme que existe bueno, este probablemente va a haber que hacer un salto qué raro, tío se podría haber hecho Bleach directamente al del Balan que tiene placar esquivar sí, pero creo que es que esta liga yo creo que igual hace tres meses esta es la jornada 5 llevamos casi un año bueno, o un año no lo sé yo creo que antes estaba las tres partidas estaba más fino con cómo hacer las cosas así tal, ahora estoy a ver, a ver ese es el bloqueador vamos a esquivar vale, se la juega un dado y me tumba el troll ah, vale no había hecho Bleach aún vale hombre, pues a ver si no le funciona joder no le funciona tengo a las dos tanto esquivar como tal ahora me lo desplaza donde él quiera eso sí pero ya no tiene ah, él tiene vale, vale es el que tenía claro eso es lo que quería hacer vale, vale claro, claro que tiene no les distingo la verdad entre caballeros mira que en este caso son fáciles pero no lo tengo bien conocido vale, pues partido hecho contaba ahora con la verdad es que contaba con que el troll aguantase entonces ahora iba a hacer un salto salir y ver si podía sacar a ese al otro troll pero no ha sido así claro bueno, pues este de momento se va a levantar vale levantarse se levanta y hombre no me costará mucho sacar dos dados ¿no? en el o sea este de momento no pero igual es el ángulo que quiero aprovechar la verdad a ver bueno necesito esquivar claro las esquivas no salen pues va a ser un problema él no tiene esquivar ¿no? venga pues al suelo es decir que lo persigo así joder quiero ir ahora un problema porque ningún sitio es bueno la verdad no tengo suficientes jugadores tampoco para para mucha historia vale voy a traer ahí este voy a necesitar que esquive bueno voy a ver si este quiere pensar primero cuatro más pensó hostia pues me viene muy bien eso este que es el hornalero pero bueno pues funciona igual de bien y este que es de los millos vale vale y no tengo ya más gente así que bueno vamos a ver está complicado lo bueno que tengo ahora o sea la única cosa es que al tener saltar pues puedo escapar más o menos luego tengo saltar y muevo siete lo que pasa que este está aquí este está aquí o sea que bueno no no voy a marcar eso ya lo sé pero bueno se tiene que preocupar tiene que dejar gente atrás igual la puede aprovechar y pegar con los trolls en ese caso pero me imagino que hará el bleach a un troll para liberar a todos sus jugadores o no o hace bleach no que se le pone ahí muy astutamente hubiera sido uno bueno para hacer el bleach la verdad el bleach al troll pero bueno aquí no tiene tíos con agallas y mis trolls tienen defensa yo creo que si no usa agallas no tiene dos dados vale ese es el voy a necesitar que el ah claro pero ahora me putea porque ya no tengo salto bueno porque este no es ah sí sí que sí 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 que funciona sí viene viene salto aquí papá aquí vas él eu y i i i i i i i Me gustaría meter un goblin aquí Entonces podría pegar Y si libero a este troll Puedo venir a hacer un bleach Y me facilita bastante la vida Si no voy a tener que saltar De todos modos esto lo voy a tener que hacer Entonces yo creo que lo hago Yo creo que sí Vengo, salto, me voy Me intento escapar Y luego tengo que hacer la jugada con el troll 3, esquivas Saltas Muy bien Y ahora te vas por ahí Me importa 3 pepinos, todo Ahora este viene Es una esquiva 3 o más Tiene la habilidad, funciona Entonces este va a hacer el bleach Y a ver si Si pego primero aquí No, pero a estos no les puedo pegar ahora Porque entonces les libero Los dos al suelo no Tengo que usar aquí el reroll Pero ahora no funciona Pues los dos al suelo No, pero no creo que Eso es Pierdo el turno Y ya está Y así tiene Total libertad Para pegarle Al mío Vale Está chulo la cámara Cuando Cuando ha saltado el pogo Han puesto la cámara así del lado Está chulo Está más chula con el pogo Que con Gislev Vale, derecha para allá Uy, este se va afuera Vale Le da tiempo a marcar a él también No tiene disponible el de placaje defensivo Pero tiene rerolls Y bueno, con sacar un 6 le vale Le quiere empujar hacia atrás Para obligarme a saltar Entiendo el siguiente turno Vale, pues sale Siempre, siempre sale Cuando tienes todo el valor Siempre sale el 6 Además, es verdad Que si lo tumba Vale, no le pasa armadura Está muy bien Así Le ha pasado armadura Así Claro, claro Esa es la cinemática No lo han mandado fuera Vale No sé si él va a marcar tampoco La verdad Pero bueno Pues Bueno Y luego se hace un pase Y Y no lo tiene mal Lo voy a pegar aquí Y así hago bleach A este señor Me libera gente Una pena Bueno A ver A ver si no me caigo Suelo Va a haber una pasada Pero no hay No hay más que eso Ah bueno Acabo de hacer bleach A este Tengo que hacer dos splits Uy Pero Merece la pena ¿No? Yo creo que sí A ver A ver Nada Se ha acabado el 1 Pues no tengo bleach A ver A ver Esto es una esquiva Pero ojo que este tiene Agilidad 3 también Dos esquivas A ver si funciona Vale Funcionó Te vas al suelo Y te vas ahí Y yo no te voy a perseguir Y aquí a este Es que dan 3 turnos A él No sé si quiero intentar Salir esquivando A 3 o más O dejarle que me pegue Tiene placaje defensivo Va 2 dados Bueno Dejo que me pegue Para que no se mueva A pena que el del pogo Se le hayan pasado la armadura Igual tenía que haber hecho Sprints antes No Porque he llegado A 3 modos No El sprint merece la pena Y eso hace que no llegue Pero si no Bueno Le he hecho para allá Tiene 3 turnos A amenaza de marcar Son todos No consigo hacer Muchas cosas Los trolls están pegando Pero no Están haciendo mucho Ya Día lluvioso De De Estranjes Sin parecerlo Parece que hay Que hay un día perfecto Para el blue ball Pero no es verdad Es un día malo Tengo que hacer esquivas Para todo Le podría poner a este ahí Para poder pegar Y hacer cosas De bueno Pego Y que más hago Poco más O sea No tiene mucha Lo que me gusta muy bien Es esta Son 3 esquivas A 3 o más Y aquí es coger El balón a 5 Es pegar un salto Y hacer 2 sprints Nada A ver si lo hacía él Por su propia mano Y si no Pues esto Bueno Se levanta Coge el balón Lo intenta ¿Dónde está mi reroll? Ah Porque tengo esquivar Claro Tengo esquivar Entonces lo he usado El reroll Vale vale No ha sido Al coger el balón La verdad es que estoy esquivando todo Pero justo ha habido Dos esquivas así importantes Y esas no las he hecho Pero claro Todas las demás sí O sea Hay que decir que Estas estaban En muy buena situación Para El caso es que Si no coge el balón Del suelo Da un poco lo mismo ¿No? Porque Vale ahora sí Ahora sí Otro uno había sacado Pero bueno Como entro a tres o más Y luego salto Pues A qué liada antes No coger el balón Del suelo La verdad es que no creo que hubiese podido No creo que hubiese podido Tenía que haber sido su glitch Si hubiera hecho el glitch Hubiera podido mover Y entonces tendría Y entonces tendría Tendría distancia de poder marcar Pero bueno entiendo Vale Quiero hacerlo con el de agilidad Tres Agilidad Cuatro Perdón Sí 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 Curioso Ahora me lo está preguntando Pero antes no Pensaba que lo había cambiado Porque yo lo tenía para que me lo pregunte Ah igual es que antes no ha elegido Directamente ha pasado de elegir El resultado de esquivar Y ha elegido desplazar Y ya está Lo tengo puesto para que me pregunte Porque Mira ves Ahora no me pregunta Qué raro chico No entiendo ¿Por qué me lo ha preguntado? O sea lo cambié ¿no? Porque Es que el caso de que te pregunte Viene bien Si te van a echar Ya al otro lado A la última esquina del campo Pues ahí prefieres caerte Porque si no O sea si te viene un tío con furia Te va a pegar Prefieres caerte al suelo Antes de que te eche ¿no? O ya para el siguiente turno Y tal y eso Pero es como raro ¿no? Me lo ha preguntado una vez Y no me lo ha preguntado las demás Luego voy a mirar los ajustes A ver cómo lo tengo Bueno no sé si aquí aparecerá Skills Dodge Lo tengo en automático Vale Lo cambié porque es una situación Que tampoco sale tanto Pero bueno la verdad es que Está mejor que me lo pregunte Por agilizar los partidos Y eso ¿no? Pues él ya no marca ¿Y yo? Yo tampoco No tengo goblins a distancia Para lanzar Este viene aquí Va a ser el glitch luego Puedo Hacer que esto sea No No Está cubierto Van a ser dos dados Sí o sí Qué pena ¿no? O si hiciese el glitch primero Luego le podría Puedo hacer el glitch Desde aquí Venga Venga Blitch No te caigas Esprintando ahora Bueno Pazado No lo voy a liar No llega nadie Verdad Y ahora tengo tres dados Da igual Proiguero piensa Han pensado bastante Ha habido Ha habido pocos turnos Que me ha Que me haya supuesto Un problema La verdad Que me ha ido Vale Ah vale Ya sé por qué lo tengo automático Lo tengo automático Porque cuando estoy jugando Sobre todo con goblins Pues de hecho Cuando empecé a jugar con goblins Que te toca mucho las narices Que te esté preguntando todo el rato Por eso lo tengo en automático Más que por pesadez y tal Y eso O sea no porque cuando te pegan Es pesado Sino por eso Porque jugando con goblins Si no estás todo el rato ahí Y ralentiza bastante No sé Que sepa es turno 16 Y no le da para marcar Pero bueno Que pegue Que pega un poco O sea Pega Pega Le digo lo de buen partido Porque Como había fallado Digo hostia Pues se acaba Para que lo vea No le estoy queriendo decir Que Que no pegue Ni nada No no pega Pega a gusto O sea Curioso Que decide pegar Con el bloqueador Esto igual tiene Vale Para tener extras Tiene 0 A ver si le hace Por ver si le hace herida Es curioso Digo curioso Porque si tiene placar Entonces con placar Lo tumbas más fácil Pero bueno Que partido más Que mal he jugado O sea La motosierra La he protegido mal Pero bueno Luego Cuando Se ha sido la primera Al principio Que daba un poco No le ha pasado nada Luego La he tenido que poner Donde la he tenido que poner El mayor problema Ha sido El granadero El bombardero Que lo tenía que haber usado Al final No al principio Siempre lo hago La verdad es que Ya van dos veces Que lo he pillado Y que me la he liado yo Y me he quedado sin jugar mi turno Porque Lo he usado al principio Estaba pensando Que si movía Primero el troll Y tal Pues luego La bomba Le podía caer al troll Pero que más da Quiero decir que Si ya es lo último Que haces Y tal Pues que más da Lo primero era Asegurar la bola Tenía a mi jugador Con la bola Y era muy fácil salir Traer gente Tenía que hacer un glitch Con un troll Eso sí Pero lo demás ya O sea Hubiera sido muy sencillo Proteger ese Ese balón bien Yo creo Y Por lo menos Que no se quedase ahí Tan trabado Pero bueno Este no No le quiero Si le hubiera caído en MVP Sí que le hubiera pillado Pero Esto ha sido una herida Sin importancia O sea Me sube un goblin Que tiene herida Sin importancia Vale Una herida Le echo yo a él Y dos él a mí Puntos estrellatos Lo miro bien Para apuntarlo Pacajes Me ha hecho más a él A mí Pero no ha sido partido De muchos pacajes Tampoco Bueno aquí Las armaduras Yo creo que Bien O sea Me han respetado muchísimo Y aquí están Los unos y los doces Yo creo que sobre todo Están en las armaduras Ya sabéis que en el Blood Bowl 2 Las armaduras Las tuyas Las tiras tú Entonces por eso Estos dados son No te puedes fiar mucho Porque dices Hostia Muchos unos y dos Ya pero Son buenos En este caso Porque han sido No han sido para esquivar Estos han sido Para mis armaduras Lo de los dados de 6 No tiene No tiene valor Porque es absurdo Cambio La armadura 52% O sea A él le he pasado armadura Más de lo que debería Que también le he pegado yo Con golpe Pero bueno Dados de placa hoja En cambio Así que tienen más Un poquito más de valor Muchos empujones Muchísimos empujones O igual Más bien pocas calaveras Y esto Y en su caso Más equilibrado Igual más cargado por arriba Pero vamos Más Un poco más equilibrado Vale Sí Lo valido Luego le pongo Eso Ha ganado 1-0 Y ha hecho Una 2 O sea Ha hecho una baja Y le ha hecho 2 Lo he confirmado A ver si Esa subida que tengo Creo que solo es una Vamos a ver Epa Luego la liadita Del Diving tackle Que No No lo ha visto De verdad Para ver Que te coges Hostia Pues tiene placar Este goblin ¿No? Porque un goblin con dobles Placar o jugar sucio Ojo Me lo voy a pensar Me lo voy a pensar Porque Porque la verdad es que No estoy muy seguro Si quiero ponerle placar Le quiero poner jugar sucio Porque el tío Que es del PO Ya tiene placar Tener un tío Que tenga jugar sucio Puede venir bastante bien Hoy tampoco he tenido Mucha oportunidad De pisar Pero bueno Yo creo que Nadie más Tiene Agallas Bueno Luego jugaré Contra ogros Pero los ogros Tampoco le pueden Hostia No Espera Con las agallas Estaba pensando Que tenía que sacar Un 3 o más No Tenía que sacar Un 5 o más Con las agallas Que tiene fuerza 7 No 5 Hostia Pues se ha pegado dos veces Y le ha funcionado Hostia Hostia Se la ha jugado un poco Pero bueno Aún así Tirando a dos No Pero son dos en contra Porque por eso Se ponía una polla Para que fuesen dos en contra Vale Bueno Me voy a Me voy a pensar un poco Le pondré Lo más probable Es que le ponga placar Pero bueno Igual jugar sucio Es la suya Así que Bueno Con esto acabamos Se pone líder Creo checho O sea Era el que ganase De esta Creo que ahora estaba líder yo Y ahora el que ganase Se ponía líder Así que Perfecto El siguiente partido A ver contra quien lo tengo A ver si le damos un poco de vidilla Y lo jugamos medio rápido Porque El siguiente es Goblins contra Goblins Mira contra Thor Mira pues Bonito partido Muy bien Así que nada Ya que me despido Así que nada Hasta luego